hola a todos y bienvenidos a biografías de ficción ya saben su canal de youtube donde elegimos personajes ficticios y trazamos una cronología una biografía una vida y hechos como si hubieran existido realmente elegimos personajes ficticios de series de televisión de películas de videojuegos de libros o incluso de cómics y en el resto de vídeos semanales solemos hacer la historia de un lugar ficticio basado en estos días voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal o una biografía real de algún personaje pero a mí me ayuda mucho para seguir haciendo vídeos muchas gracias ya sea desde bien ramón no barro o como su nombre completo josé ramón gil samaniego nacido el 6 de febrero de 1899 y fallecido el 30 de octubre de 1968 como les decía fue conocido profesionalmente como ramón no barro y fue un actor mexicano estadounidense que comenzó su carrera en el cine mudo en 1917 y llegó a conseguir papeles principales en la década de 1920 y sobre todo al principio o finales de esta década y principios de los años 30 tuvo un paso al cine sonoro que no le afectó tanto como a otros artistas del cine mudo y fue promocionado por la metro golden mayor como el estilo o el típico amante latino latín lover y además se hizo conocido como un símbolo sexual después de la muerte de rodolfo valentín no barro nació como josé ramón gil samaniego el 6 de febrero de 1899 en la ciudad de durango al noroeste de méxico era hijo del doctor mariano n samaniego y su esposa leonor pérez gavilán la familia se mudó a los ángeles para escapar de la revolución mexicana en 1913 y curiosamente los antepasados más directos de navarro procedían de la ciudad de castellana de burgos en españa de donde dos hermanos se emigraron al nuevo mundo en el siglo 17 si hacemos referencia a el biógrafo de navarro alan ellenberger lo la familia de los samaniegos eran una familia influyente y muy respetada en méxico muchos de esa familia tenían posiciones prominentes en los asuntos de estado y eran tenidos en alta estima por el presidente el abuelo de ramón mariano samaniego era un médico muy conocido en la ciudad de juárez conocido como ser un hombre calitativo y extrovertido una vez fue gobernador interino del estado de chihuahua y fue el primer concejal de la ciudad del paso en texas el padre de ramón el doctor mariano en esa maniego nació en juárez y asistió a la escuela secundaria en las cruces en nuevo méxico después consiguió su título en odontología en la universidad de pensilvania y se mudó a durango allí comenzó su carrera como odontólogo en 1891 se casó con leonor pérez gavilán la bella hija de un próspero terrateniente los pérez gavilán eran una mezcla de sangre española y azteca y según la leyenda local eran descendientes descendientes del guerrero un príncipe de montezuma la finca familiar se llamaba el jardín del edén y allí nacieron 13 hijos emilio guadalupe rosa ramón leonor mariano luz antonio jose que falleció al nacer carmen ángel y eduardo en el momento de la revolución mexicana la familia se mudó de durango a la ciudad de méxico y luego regresó desde las hermanas de ramón guadalupe rosa y leonor se convirtieron en monjas y él era primo segundo de las actrices mexicanas dolores del río y andrea palma no barro comenzó su carrera cinematográfica en 1917 y hacía pequeños papeles además para complementar sus ingresos porque todavía no podía vivir de ser actor trabajó como camarero cantante bailarín de taxi y como bailarín en revistas coreografiadas por ernest belcher el padre de march champion sus amigos el actor y director de sin gran y su esposa la actriz alice terry comenzaron a promocionarlo como el rival de rodolfo valentino e ingran le sugerió que cambiara su nombre a no barro a partir de 1923 comenzó a desempeñar papeles más prominentes su papel en scaramooks del año 1923 le trajo su primer gran éxito esta película en concreto la pusimos aquí en el canal creo que la semana pasada o hace dos les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo por si la quieren ver no barro logró su mayor éxito en 1925 con la película venur sus reveladores trajes causaron sensación y fue impulsado y elevado a la élite de hollywood al igual que muchas estrellas no barro contrató a silvia de hollywood como fisioterapeuta aunque en su libro de autobiografía silvia afirmó erróneamente que no barro dormía en un ataúd con la muerte de valentino en 1926 no barro se convirtió en el principal actor latino de la pantalla aunque ocupó un lugar más bajo que su contemporáneo de metro golden major john gilbert como protagonista no barro era popular como digamos en papeles de acción y considerado como uno de los grandes actores principales románticos de su época actuó con norma shire en el príncipe estudiante en 1927 y con joan crawford en across to singapore de 1928 bien como todos los actores actrices directores de esa época llegó el salto al cine sonoro y él hizo su primera película hablada protagonizando a un soldado francés que cantaba era una película musical que se llamaba devil maker de 1921 y actuó junto a dorothy janis en el pagano de 1929 después se hizo con greta garbo mata harry y con mirna loin el bárbaro y junto a lupe vélez el chico que reía de 1934 no tuvo ningún problema como otros actores porque tenía una buena adicción y su voz encantó a los espectadores cuando su contrato con mgm estudio se expiró en 1935 y el estudio no lo renovó no barro continúa actuando esporádicamente apareciendo en películas para republic pictures por ejemplo un drama religioso mexicano y una comedia francesa en la década de 1940 tuvo varios pequeños papeles en películas estadounidenses incluyendo we were strangers de 1949 dirigida por john houston y protagonizada por jennifer jones y john garfield en 1958 fue considerado para un papel en la serie de televisión de green peacock con howard duff e ida lupino y ya que había tenido él una comedia en la cbs en la televisión que se llamaba mister adams and if en 1957 y 58 y pero sin embargo el proyecto nunca se materializó después de un tuvo una prueba en broadway que fue abortada en la década de los 60 y a partir de aquí no no barro se mantuvo ocupado en la televisión apareciendo en the high chaparral de la nbc hasta 1968 en la cima de su éxito a finales de la década de 1920 y principios de la década 1930 navarro ganaba más de 100 mil dólares por película invirtió parte de sus ingresos en bienes raíces y su residencia en hollywood hills es uno de los diseños más famosos de lois bright el hijo del arquitecto frank lois bright cuando su carrera terminó todavía era capaz de mantener un estilo de vida cómodo no barro estuvo preocupado toda su vida por sus sentimientos conflictivos hacia su religión católica romana y su homosexualidad su lucha de toda la vida con el alcoholismo a menudo se remonta a estos problemas a principio de la década de los de 1920 no barro tuvo una relación romántica con el compositor harry parts quien trabajaba como acomodador en la filarmónica de los ángeles en ese momento pero en no barro rompió la relación cuando logró un mayor éxito como actor también estuvo involucrado románticamente con el periodista de hollywood herbert howe y que también fue su publicista a finales de la década de los años 20 y con un hombre rico de san francisco llamado noel saliva junto a dolores del río lupe vélez y james carne y no barro fue acusado de promover el comunismo en california después de que asistían a una proyección especial de la película que vio a méxico del cine hasta ruso sergey eisestein no barro fue asesinado el 30 de octubre de 1968 por los hermanos paul y tom ferguson de 22 y 17 años quienes lo llamaron y le ofrecían sus servicios sexuales en el pasado había contratado prostitutas de una agencia para que viniera a su casa de laurel canyon para tener relaciones sexuales y los ferguson obtuvieron el número de teléfono de no barro de un invitado anterior según la fiscalía en el caso de asesinato los dos jóvenes creían que una gran suma de dinero estaba escondida en la casa de no barro la fiscalía acusó a los hermanos de torturar a nuevo barro durante varias horas para obligar a revelar dónde estaba escondido el dinero salieron de la casa con 20 dólares que le quitaron del bolsillo de su alborno no barro murió como resultado de la asfixia después de haberse ahogado hasta la muerte con su propia sangre después de ser golpeado los dos hermanos fueron capturados y sentenciados a largas penas de prisión pero liberados en libertad condicional a mediados de la década de 1970 más tarde ambos fueron nuevamente arrestados por delitos no relacionados por lo que cumplieron penas de prisión más largas que por el asesinato de no barro en una entrevista en 1998 por ferguson finalmente asumió la culpa de la muerte de no barro tom ferguson se suicidó el 6 de marzo de 2005 y cuando paul ferguson murió en 2018 estaba cumpliendo una sentencia de 60 años por violación en missouri no barro está enterrado en el cementerio calvary east en los ángeles california y la estrella de no barro se colocó en el paseo de la fama de hollywood y está más o menos a la altura del 63 50 de hollywood boulevard bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado que les haya sido útil e interesante y antes de terminar vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por m informática y así si alguna temática de alguno de ellos les interesa pues pueden acceder a ellos fácilmente bien el primero y el canal más grande es el canal de m informática donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática tenemos cursos completos como de word excel access photoshop trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de pc que les pueden ser muy interesantes el canal de 7 historias para gente interesante donde hablamos de diversos temas de historia de cultura general misterios ficciones sonoras un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese ese romanticismo esa época romántica más nostálgica del cine otro canal de cine pequeña gran pantalla una de cine y televisión donde hacemos rankings de películas publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión bien tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios buscamos un personaje ya sea de novela de serie de televisión de película de cómic o de videojuego y trazamos una cronología una vida como si hubiera existido además también tenemos una sección que se llama lugares ficticios y también hacemos biografías biografías reales para finalizar tenemos el canal ya su render donde tenemos curiosidades de videojuegos historias de videojuegos y gameplays o world through soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan sobre todo de el tema de aventura gráfica pues muy bien muchas gracias y hasta el próximo vídeo